En su primera visita a San Antonio, uno de los anuncios más importantes realizados por el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonteyn, fue que el gobierno acelerará la ejecución del anhelado Camino de la Fruta y del segundo Puente Logallardo. A este lugar llegó el secretario de Estado junto a los alcaldes de San Antonio y de Santo Domingo, quienes realizaron un recorrido por el estuario del río Maipo en un Zodiac del Ejército. Luego conversaron con la prensa para dar más antecedentes del importante anuncio del gobierno, motivado en parte por el inesperado cierre de la fábrica de contenedores refrigerados de Merckx, que dejó a 1.200 personas cesantes. Vamos a construir prontamente un segundo puente, de manera que haya un paso en 12 pistas por lado. Vamos a construir un puente nuevo y reparar el puente actual, con lo cual vamos a resolver este grave problema de congestión que se produce en San Antonio en los fines de semana, para qué decir, en las temporadas de verano, por el paso de vehículos y también, muy importantemente, de camiones. Hemos recibido, el presidente Piñera, la instrucción de poner el acelerador a fondo en los proyectos que generen empleo en San Antonio, particularmente después de las circunstancias creadas por el cierre de la empresa Merckx. Y este es uno de esos proyectos, vamos a echar a andar las ingenierías ya, para efectos de que al próximo año podamos estar licitando la construcción de la obra. En las próximas semanas espero dar a conocer las condiciones de la realicitación de la carretera de la fruta, que es una ansiada carretera, que como ustedes saben ha tenido un proceso relativamente difícil, pero esperamos que la tercera sea la vencida y que podamos sacar adelante ese proyecto, que va a tener dos tramos y el tramo norte, que es el que llega a San Antonio, es el que primero va a empezar a construirse, una obra que calculamos va a significar unos 3.000 empleos creados en construcción y que es una obra de inversión de varios cientos de millones de dólares y que va a conectar San Antonio con la ruta 5 y a futuro, cuando esté habilitado el paso de las leñas, va a ser un gran corredor de conexión entre Argentina y el puerto de San Antonio. El señor ministro ha sido muy claro que esto es la primera parte de un proceso de conectividad mayor, como es la conexión con la ruta de la fruta, el paso de las leñas, esperamos también el acceso norte al puerto de San Antonio y las mejoras en las autopistas del sol que ya también están convenidas. Entonces todo un proceso conjunto que le va a dar mayor fortaleza al desarrollo de San Antonio. El segundo puente de los Gallardo lo que permite es unir esta conurbación, San Domingo-Santo Antonio permitir estar mucho más cercanos y evitar también probables accidentes que se están generando y que nos van aislando como comuna de San Domingo y como ciudad. El segundo puente de los Gallardo y el mejoramiento de las rutas 66 y 78 son también de gran importancia logística para la conectividad del puerto de San Antonio. En temporada de la fruta, que es por donde más pasan camiones acá, el puerto puede recibir hasta mil camiones por día, de los cuales la mayoría de esos mil camiones pasan por este puente cuando van desde la sexta región y séptima al puerto de San Antonio. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos hoy día del trabajo del Consejo Regional, de lo que está haciendo en estos momentos el ministro, porque necesitamos esta conectividad, este nuevo puente va a llegar a aliviar y va a permitir que las cargas transiten por seguridad desde la carretera hasta el puerto de San Antonio. La noticia fue celebrada por parlamentarios, integrantes del Consejo Regional, funcionarios del municipio y del Consejo Municipal, que acompañaron al ministro Fontaine durante su visita. Aquí no solamente estamos frente a un cúmulo de cemento, a un puente, sino que también a la posibilidad de que familias de San Antonio y de Santo Domingo tengan una mejor calidad de vida. No es posible lo que tienen que esperar, no es posible que en caso de un accidente se produzcan los atochamientos que ya conocemos, así que estoy muy feliz de que demos este paso, agradecer al ministro y por supuesto que el trabajo de los alcaldes. Esperamos que esto sea un primer paso y que obviamente, posteriormente podamos contar también con este tan anhelado proyecto que sería obviamente la Ruta de la Fruta, que se complementa también con la conectividad hacia Argentina, que es el túnel a través del Paso Las Leyes. Tremendamente importante, puesto que las vías ya estaban colapsadas hacia nuestro puerto y los vecinos son los que más sufren con la pasada del puente hacia Santo Domingo o hacia San Antonio. Nosotros los consejeros de la provincia dimos una dura batalla para que el ministerio tomara conciencia de lo importante que significa la construcción del nuevo puente por un costo de 43.000 millones de pesos. Hemos grabado para el año 2019 5.000 millones de pesos, que significa terminar con los procesos de expropiaciones, ya que tenemos RS el diseño, terminar con las expropiaciones y el próximo año empezar con la licitación para la construcción de este puente que va a conectar, es un puente interregional, y que nos conecta con la séptima y séptima región. Nosotros tenemos carencia hoy día de accesibilidad y obviamente eso se ve reflejado fundamentalmente los fines de semana y durante la temporada estival. Fuera de ello, el puerto está generando un crecimiento importante en su transferencia de carga y obviamente eso nos obliga a tener una visión y una perspectiva constructiva de lo que significa mejorar la accesibilidad por lo que viene por el camino de la fruta y estamos esperando también las prontas noticias respecto a lo que significa el mejoramiento a través de la concesionaria por la autopista del Sol y que se concrete lo que significa el proyecto de acceso norte de San Antonio.